¿Tú crees que sea capaz de robarme, mamá? Me hagana de no pagarle, de tumbarla. ¡Maiana! Soy familiar de la paciente Hilda Santana y veo que no está en la habitación. La llevaron al hospital psiquiátrico. ¿Qué está pasando aquí? ¡Maiana! ¡O sales o entro por ti! Sin cero, sí hay paraíso. Mañana a las nueve por Telemundo. Tu canal siempre. ¡Maiana!